Sí, ayer a la parte estábamos en una reunión que tenemos ahí con un grupo de personas por el tema de para evitar el trabajo infantil, el tema de evitar la deserción escondada en el proyecto que viene el desarrollo social de la provincia junto con el Ministerio de Salud y la Municipalidad coordinamos tareas para ver los problemas así mismo, un cual que hagan Cami y Cami también que estaban presentes y nos estábamos acordando acerca de la importancia de sumar el tema de nuestro texto a esta nación, porque por ahí esa es una caja que está llena porque muy poco saca lo que hay para sacar y hace unos años que nosotros pasamos a las instituciones la idea de que nuestros proyectos no se pueden hacer a través del principio de nuestra mente y bueno, no se hizo nada, pero es como que ahora cuando sabemos que nosotros sepan de hacer, podamos hacerlo y le damos a las instituciones para que nos firmen los proyectos y bueno, los proyectos de actividad que tengamos para personas con capacidad libre de organización y bueno, agradecerle que podamos realmente aprovechar lo que ya nos da el gobierno de que se genere un tipo de cosas, así que igual que es un hombre con mucha experiencia en el tema de hacer proyecto ¡Gracias por ver el video!